Las unidades tecnológicas de Santander con sede en San Gil se encuentran en proceso de inscripción y matrículas en sus programas tecnológicos de gestión ambiental, electrónica, contabilidad financiera y un nuevo programa académico manejo en post cosecha. Aún faltan otras cuatro tecnologías para este año en nuestro municipio. Los cinco programas que nos llegan este año son los siguientes. Este que acabo de nombrarles, que ya está aprobado, y nos deben aprobar en el transcurso de los dos siguientes meses para el segundo semestre sistemas ambiental, electricidad y redes eléctricas. Esa oferta nuestra es una oferta que se va a consolidar en nueve programas académicos para este año, lo cual nos da la posibilidad de que mayor cantidad de estudiantes que no tienen la capacidad económica suficiente para ingresar a universidades privadas se vinculen a nuestra institución pública por una matrícula semestral de un salario mínimo. Estudiar cualquier tecnología en las unidades tecnológicas de San Gil tiene un valor de un salario mínimo por semestre, un valor cómodo para que cualquier persona pueda ingresar sin excusas a la educación superior. Un salario mínimo, 650 mil pesos la matrícula, pero nosotros también tenemos un programa de becas y de auxilios durante los semestres para estudiantes de promedios que oscilan de cuatro hacia adelante, tenemos becas de un cuarto, la mitad y el 75% para estudiantes de promedios en el valor de esa matrícula. Fuera de eso, tenemos créditos con las corporaciones más importantes que hay en el municipio de San Gil. También tenemos la posibilidad de que con nosotros se pueda generar algún tipo de financiación cuando hay casos excepcionales únicamente. Lo que sí es muy importante es que los estudiantes se den cuenta, o los futuros estudiantes de carrera de las unidades tecnológicas, es que nosotros estamos aquí en San Gil, en el antiguo Seminario San Carlos, sede que fue de UNISAN Gil, carrera séptima, número 1434, y los estamos atendiendo en horas de oficina. Se me olvidaba, créditos y CETEX también estamos implementándolos para que el estudiante pueda estudiar toda su carrera sin necesidad de sacar un peso y poderla cancelar al final de sus estudios. De manera pues que las condiciones nuestras están abiertas, estamos en inscripciones y matrículas para que el estudiante venga, converse con nuestra oficina de admisiones y con mucho gusto nosotros le llenamos los requisitos. Los requisitos son los mismos que en cualquier educación superior, diploma de grado, acta de grado, copia de documento de identidad, resultados de la prueba de estado, sin importar su puntaje.